Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. Actriz, estudió en París danza y expresión corporal, francés e historia del arte en la Universidad de Sorbona, interpretación en el Instituto de Teatro Lee Strasberg en Los Ángeles y jazz en Gran Bretaña. Protagonista de obras de teatro, películas, de telenovelas y de su propia vida. Esta noche al filo, Edith González. Bienvenida, Edith González. Es un privilegio que estés al filo. El honor es mío. Gracias. ¿Qué papel disfruta más Edith González? Este de madre, en el cine, en el teatro. ¿Cuántas cosas no has hecho, Edith González? ¿Cuál es el papel que más disfruta? En este momento, mira, yo tenía planeado hacer una obra de teatro, me dieron golpe de estado, están otras personas que no soy yo, pero no tengo más que agradecerles en este momento, porque puedo estar con Constanza, cuarto año de primaria, es un año complejo, Constanza está aprendiendo matemáticas de Singapur. Entonces, en este momento, puedo decir que soy profundamente feliz, emocionada de poder dedicarme a mi chiquita. Y además regresaste al ballet ahora en enero. Exacto. ¿Después de cuántos años? Llevaba cinco años. Cinco años. Cinco años de no asistir. Cambré. Ajá. Para los que no saben que, hombre, es cuando tú haces tu torso hacia atrás y, bueno, te quiero decir que mi torso hacia atrás era así. Sí. Hasta ahí daba. Entonces, ahorita que ya mi torso se va, se va, se va, se va, estoy muy contenta. La pierna, el arabés, que es cuando tu torso está aquí y la pierna de atrás sube, una sola, ¿eh? No se puede subir dos. Este, era aquí, ya ahorita ya voy como por aquí. Sí, o sea, sí perdí muchísima condición. Es una disciplina casi paramilitar. Entonces, tienes que tener todo hacia arriba, empujar el piso hacia abajo con los pies, esto relajado. Entonces, son demasiadas cosas. Y tenerlas todas en cuenta, ir colocando cada piececita de tu computadora personal en su lugar, es muy complejo. Estoy muy contenta. A veces uno piensa que las figuras públicas como que están hechas. Y no, es muy complicado este tema de los proyectos. Sí. Entre los que te ofrecen, entre los que deseas, entre los que valen la pena y los que escoges y los que finalmente haces. Mira. Que es un mundo. Exactamente, son dos diferencias. Acabo de estar con un gran actor que me ofreció una obra de teatro. Es que yo estoy en un momento de mi vida que quiero salir a divertirme al escenario. Es que yo estoy exactamente en el otro momento de mi vida. Si voy a dejar de estar con Constanza y con Lorenzo, es que necesito hacer algo que signifique. Claro. Yo no quiero estar para ir a hacer una comedia ligera. Yo estoy ahorita, si voy a sacrificar, porque esa es la palabra, tiempo de mi hija y de mi esposo, de mi familia, es porque va a ser algo que significa para mí y que tiene algo de contenido que creo que puede ser interesante para el público. Más aparte, que puede ser simpático, que puede ser alegre, que puede tener un contenido que te lleves a tu casa. Empezaste tu carrera desde muy joven, desde muy chiquita, ¿no? Constanza va para otro lado. Constanza creo que tiene mucha avena artística. Y si le gusta, y esto lo digo porque eres tú. Ay, gracias. Mira, está tomando clases de piano. Ella, por su voluntad, ella escogió el violín. Pero yo le digo, va a estar muy cañón que puedas llegar a cualquier lado y estar con el violín. Es más fácil que llegues a cualquier lugar y en cualquier bar. Digo, tiene 10 años, obviamente, no va a bares. Pero hay un piano, siempre puedes practicar. Y está estudiando piano porque yo le pedí. Y más, ella escogió el violín. Entonces, sí trae... Pero le gusta la música. Sí trae mucha avena musical. Sí trae una inquietud de... El belly dance. No me digas. Sí. Entonces, ella trae su propia agenda, que estoy tratando de respetar. Sí. Pero también quiero que las disciplinas que se cubren cuando eres muy chiquita... ¿Como cuál? Como el ballet y como el piano. Son disciplinas... ¿Y el colegio? No, bueno, por supuesto, el colegio es... O es el colegio, o es el colegio las matemáticas, la ciencia. Es fan de Stephen Hawking. Lo cual es... Cuando de pronto me dice, mamá, vamos a ver la teoría del todo. Ajá. Ok. Wow. Sí, es que soy fan de Stephen Hawking. Si dices, bueno, yo creo que ese es el sueño dorado mío personal con mi mamá. Que le guste la ciencia, que cada año la llevamos de curso de verano al universum. Hay un curso de verano que recomiendo profundamente. Casi no hay cupo. Hay que pelearse a cachetadas así para poder entrar. Sí. Que es un curso de verano de ciencias para los niños. Tenemos una deficiencia en ciencias para los chiquitos. Y yo creo que de ahí salió fan de Stephen Hawking. Y yo siempre, todos los días les recuerdo que los seres humanos somos materia estelar. Y Carl Sagan lo decía, ¿no? Claro. Que todo ser humano viene de polvo de estrellas. Y de eso habla el hierro de mi sangre, el calcio de mis huesos. Eres una mujer que estudia muy comprometida con tu carrera desde varios puntos de vista. Porque no nada más es el hacer una telenovela. Bueno, acabas de estar en las Mañanitas de la Virgen y te preparas profundamente para cada tema, independientemente de lo que estudias por tu cuenta. La importancia de estar preparado, Edith González. No de saber bien tu papel, que ese es un punto, de estar preparado en esta vida. Es súper importante. Y no se trata de, que también se trata de un nivel de competitividad. Estamos en un mundo cada vez más competitivo. Eso vendrá por ende. Exacto. Pero el placer de estudiar, el placer de aprender, el placer de no parar, ¿no? De decir, híjoles, cuántas cosas por aprender. Yo creo que es algo que muchas veces, ahí es donde yo creo que estamos fallando en educación. Si podemos transmitirles a los niños, que es bonito aprender por aprender, observar las estrellas, que no hay más espectáculo. Yo digo, yo no soy astrofísica, me hubiera encantado poder entenderle algo, ¿no? Pero si podemos explicarles, enseñarles, transmitirles a los niños lo que hacían los antiguos, Leonardo, ¿no? Que ver un bichito caminar, cómo va caminando, explicar, viendo tu cuerpo, cómo estarán configurados los músculos. O sea, la maravilla de simplemente observar y escucharnos, que ahí sí ya me confieso, culpable, culpable. No siempre escucho. Pero es muy bonito aprender. Es por simple placer de hacerlo. Edith González, una carrera muy exitosa, muy complicado mantenerse. Muy. ¿Qué haces para lograrlo? Es como a malabaristas, ¿no? Echas una bola, tratar de que la siguiente vaya hacia arriba. Obviamente, tiene sub y bajas, ¿no? Esto es literalmente un malabar. Pero la forma que yo he tratado de hacer es meterme en diferentes círculos, diferentes medios, incursionando en cine, en teatro, en televisión, teniendo amigos que a los 20 años, como anécdota, yo pensaba, ¿no? Digo, bueno, como actor, si tienes mucha suerte, una película tuya durará 100 años. Yo quiero ser recordada. Pequeña ambición la mía. Ah, claro. Entonces, llegué, toqué la puerta de Alberto Gironella y le dije, pues yo quiero que me pintes. Y entonces Alberto me vio. Era amigo de mis tías y así como de... Pero bueno, me das una flojera espantosa, la moconeta de 20 años. O sea, bueno, o sea, nada más la hago por tus tías. Y se encargó de hacérmelo sentir con todo el rigor de un hombre, de esa sabiduría, de esa intelectualidad, de esa profundidad. Cada centímetro y cada milímetro y cada minuto y segundo que pase junto a él, me hizo sentir, pues que me estaba haciendo el favor. Y terminamos siendo grandes amigos, terminamos siendo una gran complicidad entre él y yo. Y esa es una forma de ir tomando otros medios de cómo se construyen los mitos o cómo se van construyendo las vidas profesionales a largo plazo. Aquí lo importante es que de 20 años, con tías o sin tías, tú fuiste y le tocaste la puerta y le dijiste, quiero que me pintes. Ah, sí. Te arriesgabas a que te dijera no, ¿no? Pero por supuesto. De eso se trata la vida, de buscar constantemente, pero no solo de buscar, sino de encontrar. Pero ahí sí, no siempre encuentras, pero lo que encuentras yo creo, y esta es una palabra, es frase de Gandhi, que muchas veces la recompensa no está en la meta, sino en el camino que tomas para llegar a la meta, ¿no? Yo creo que el camino que yo he escogido para llegar a mi meta es este, ¿no? Es un camino muy diverso y tratar de estar desde, como diría Nacho Toscano, desde la quebradita hasta Mozart. O sea, es tratar de entrarle desde la Guerrero con Aventurera hasta propuestas como una cosa muy extraña que hicimos que se llamaba Purgatorio en Teatro, un texto que habla de Medea y Hazón y del perdón y las telenovelas que son la gran puerta de México hacia el mundo, donde la gente puede ver que los mexicanos somos gente de trabajo. Y una frase que acabo de ver en un reportaje divino, somos gente de vida, no de muerte, ¿no? Eso, para eso, porque hablando, las telenovelas van al pueblo y de pueblo a pueblo, todos los pueblos somos parecidos, todos tenemos dulzura, todos amamos a nuestra madre, todos tenemos conflicto con nuestros padres, ¿no? Las disputas generacionales de hacia dónde vamos. Al final de cuentas, los seres humanos somos únicos, pero no somos más que un pedacito de estrella que quedó en el firmamento, ¿no? Y los fracasos, yo quiero que compartas con nosotros algún fracaso, porque una carrera tan exitosa solo podría explicarse, pues, con varios entones, con varios frentazos. Muchísimos, muchísimos. Profesionales, por ejemplo, hice una cosa que se llamó Florica Nela, que estaba basada en María Nela de Benito Pérez Galdós. Yo creo que el proyecto era lindo, era ambicioso, pero solamente tres personas me pidieron a votar en mi carrera por la telenovela. Yo creo que es un gran texto que deberían de retomar de hacer una telenovela. La idea es preciosa, ¿no? Ese fue un enfrentazo terrible. Y yo creo que quizás lo que nos pasa a todos los actores es que sentimos que podemos dar más y que no siempre estamos convocados para los personajes que quisiéramos, ¿no? Como que nos sentimos, y esto es muy de actores, ¿no? Menos valorados, como que crees que puedes dar más. Estoy, no lo creo, estoy segura que todos tenemos mucho más potencial y que muchas veces somos puestos en una cajita, no es que tú haces esto, ¿no? O sea, tu arquetipo, tu fenotipo racial ya te encuadra en ciertos tipos. ¿Las Bravo te quedas contenta? Me quedo muy contenta. Es un lindo producto, es un producto alegre. Curiosamente, es una novela de una madre con sus hijas, y las tres son divinas. A las tres las aprendí a amar profundamente. ¿Qué pasa con Las Bravo? Que nunca se exploró problemas de madres con hijos, lo que sí pasó en Vivir a Destiempo, sino es cómo sobrevivir en un mundo donde todos estamos endeudados. Ciertamente, hablando del mundo real también. Creo que era muy actual, sí, era cero este tipo de melodrama más intimista que sí fue Vivir a Destiempo, y se logró un gran trabajo, muy íntimo, muy sensible, ¿no? Claro. Esta no, esta era mucho más el cotidiano, el día a día, y cómo vamos a sacar para las tortillas, garacho, y cómo les vamos a pagar a los malos de Malolandia. Como sucede en muchos hogares mexicanos. Ustedes, yo no sé tú, pero yo creo que todos estamos endeudados. Juguemos al filo, Edith González. Asociación de Ideas. Pasión. Pasión, amor. Familia. Constanza y Lorenzo. Amor. Lorenzo, Constanza. México. El todo. Mi patria. Mi raíz. La familia. Mi centro. La mujer. La creación. El hombre. El complemento. Partidos políticos. De pena ajena. Estudiar. Siempre. Profesión. Actriz. Sueño. Que mi hija sea feliz. Futuro. Paz, armonía y encontrar que no he cambiado, que sigo siendo la misma niña que soñé cuando yo tenía ocho años. Muchas gracias por habernos acompañado, Edith González. La verdad, me quedo con los personajes de las telenovelas, con estas magníficas obras de teatro. Las películas también me gustan, pero sin lugar a dudas, la amiga no la cambió por nada. Yo te admiro profundamente y yo quisiera tus ojos. Gracias, Edith González. Y bueno, estamos muy pendientes para los proyectos que vienen, que sé que vienen. Es pretexto para que nos vuelvas a acompañar. Muchas gracias. Gracias. Eres una reina. Muchas gracias, Edith González. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerde que tenemos una cita la próxima semana al fin. Que descanse.